Y a continuación les vamos a hablar acerca de María Lola Aristos. Ustedes se acuerdan de ella, ella fue reina en la edición 62 de la fiesta de primavera. A continuación veremos qué fue de su vida. Fue coronada reina infantil del 62º Festival Internacional de Primavera. Una maravillosa experiencia que aún recuerda como ayer. Sin embargo, lo que marcó a la joven soberana no fueron los aplausos, sino la labor social que le tocó cumplir. Creo que una vez fuimos a visitar la cárcel, a la parte donde están los niños, los hijos de las presas. Y fue una parte muy bonita porque de hecho el festival, si bien es cierto, tiene lo que es las reinas, el corzo, las flores. También tiene la parte humana que es ayudar a la gente, que es lo que más me gustó. Porque fui a lugares muy alejados de la ciudad de Trujillo y de hecho eso me marcó bastante. Ella es María Lola Arispe Morales, una bella adolescente que a sus cortos ocho años cumplió el sueño de toda niña, ser coronada reina en medio de un espectáculo de Disney que ella misma protagonizó. He tenido bastantes talleres de actuación, de canto y de baile, pero mi especialidad básicamente es la actuación. Y demostrando que nació para ser actriz, la joven soberana volverá al escenario del Teatro Municipal, con la misma puesta en escena con la que un día fue coronada reina de los niños. Esta vez acompañando a la pequeña Rafaela Acuña. Sí, de hecho antes quería ser diseñadora de modas, pero ahora quiero ser actriz, me gusta mucho actuar. De hecho este año estoy en la obra de la primavera de este año, que la reina es Rafaela y estoy en la obra de mi colegio, que es el Rey León. Y me gustaría continuar con estos proyectos y más adelante ser una gran actriz. Pero María Lola sueña con más. Asegura que le gustaría volver a ser coronada reina, pero esta vez como la representante de todo el Festival Internacional de Primavera. Sí, de hecho sí me gustó bastante ser la reina infantil, pero sí quisiera volver a ser la reina del Festival, porque me pareció una experiencia súper bonita. Y cuando yo fui reina, de hecho tuve contacto con muchas personas, tuve el valor de la amistad, contacté con nuevas personas y me hice amiga de todas las reinas. Así es María Lola, llena de sueños y esperanzas de un mundo mejor, donde las personas sean más solidarias, así como ella aprendió a hacerlo en el Festival de la Primavera. Que se comprometan bastante con el festival, que traten de ayudar a la gente, porque tal vez es la única vez que van a ser reinas, y que tienen el poder o el placer de hacer esta labor social, que es una labor magnífica y que puede ayudar a muchas personas. Ya cambió la vida entera.